El dirigente de la FEDEPAC, Carlos Laura, se ha pronunciado pues acerca de los procesos penales que tiene en su contra, donde ha mencionado pues que tiene dos procesos y que se va a defender, ¿no? Se va a defender. También mencionó que hoy la alcaldesa Eva Copa pues está buscando de victimizarse. Ha dicho también que estas marchas de los padres de familia no es político. Ha dicho que no lo van a callar. Hoy pues ha dicho el dirigente Carlos Laura, ha dicho pues que Eva Copa ha aprendido mucho de Arturo Murillo, ¿no? Al mismo estilo de la dictadura de Yanine Áñez. Áñez pues procesaba a aquellos que lo juzgaban, a aquellos que le criticaban. Áñez que hacía, le inventaba denuncias para procesarlo y silenciarlo, ¿no? Entonces ha dicho claramente que al mismo estilo puede la dictadura. Hoy quiere silenciar a este dirigente. El único error es pedirle obras para la educación. Entonces ha dicho aquí estoy para seguir poniendo el pecho por mis alumnos, por mi pueblo. Entonces yo creo que la verdad esta denuncia al final quedará en nada y el pueblo sabe pues que la denuncia no es por corrupción, sino la denuncia es por haber exigido obras para el pueblo alteño, ya que la autoridad se ha olvidado del sector educación. ¿Cómo están amables seguidores de Guara TV, señal satelital? ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo está afrontando este proceso? ¿Hay este proceso? Muy buenos días, hermana de comunicación y así mismo a los hermanos y hermanas, padres y familias de la ciudad del Alto. Estamos acá para poder festejar una vez más el aniversario de esta unidad educativa de Venezuela. Y así mismo pasados días hemos tenido exigencias verdaderas que hemos pedido a nuestras unidades educativas. Pero había sido malo, pero había sido malo, pero no nos baja la guardia, hermana periodista. Tenemos dos procesos que nos han abierto la alcaldía, lo vamos a seguir dando la cara porque queremos una mejora a las unidades educativas, queremos una atención por parte del municipio. Vamos a defendernos, muchos padres y familia que tenemos también profesionales y abogados se han brindado estos días. Y a lo menos vamos a declarar mañana pasada una conferencia con más de seis abogados que se están brindando porque son padres y familia de la ciudad. Decidimos a poder defender, decidimos a poder defender ante la justicia porque no nos queda otro. Queremos una verdadera atención, pero yo veo a la señora Evacopa, puede poner mano al pecho. Hoy se victimiza, supuestamente nosotros hemos rotulado las puertas, supuestamente había enfermos de edad, hemos dado las puertas abiertas, a las personas que estaban mal de salud también hemos permitido que salgan. Pero hoy se victimiza, pero sabe muy bien la población alteña. Esto no es política, esto es un derecho que queremos y bienestar de nuestros hijos. Por tanto, le digo a la señora Evacopa, desde Medio de Comunicación, no le voy a callar, voy a seguir dando el pecho porque quiere, porque quiere. Quiero una verdadera educación, una que es alto. Hoy me han invitado a este comunidad educativa aniversario. Estoy muy contento, feliz porque la comunidad educativa cuenta casi más de 1.600 estudiantes porque realmente tiene bastantes necesidades. Hay baterías sanitarias que están en mal estado, vemos, mira cómo están los estudiantes sin tener un atrio proxenio, un buen estado. Están realmente los jardineros en mal mantenimiento, los aulas no están pintados. Realmente es una pena, pero así festejamos con orgullo en esta Unión Educativa Venezuela, que es el nivel secundario que se cumple un año más de vida. Por tanto, hermana periodista, vamos a seguir dándole a pecho y muy pronto nos vamos a organizar con algunos representantes para seguir. Vamos a verificar a todas las Uniones Educativas con medios de comunicación, en qué estado se encuentra. Porque realmente se encuentra en mal estado. Si mi compañera, hermana periodista, podíamos verificar su batería sanitaria, podíamos ver y cómo se encuentra en este momento, para poder ver si están en mejor calidad o están en mala calidad, pero están en mala calidad, malas condiciones, las baterías sanitarias. Eso es lo que podemos indicar nosotros por este medio de comunicación. Vemos cómo se encuentra la tierra, el patio, y los estudiantes tienen que estar envolvados. Cuando aquí hay miles, más de mil estudiantes, donde se ensucian sus uniformes, se ensucian sus uniformes. Realmente así es lo que vivimos en el distrito municipal número 14. Y esto es lo malo para señora alcaldesa, señora Eva Copa, que los pilas, que no tienen grifos, se podía ver allá, mira, no tienen grifos, están clausurados. Donde vemos, hermana periodista, mira lo que vemos, donde aquí debía haber grifos para el estudiante, para que se pueda hacer uso del lavamanos. Y eso es lo malo, y eso es para ella la política que vemos, ¿no? Ingresamos igual a baterías sanitarias. No funcionan estas pelitas, porque no funcionan, imagínense, no funcionan estas pilas, porque no están en buen estado. Mira cómo están jugando, son esta la realidad. Y por esto, por estas necesidades queremos exigir a la señora Eva Copa, nos demanda, nos procesa. Con eso pareciera para mí que es su junta del señor Arturo Murillo, ¿no? El Arturo Murillo es lo que siempre hablaba, el callarnos con un proceso a nivel nacional, más que todo a los hermanos salteños. Pareciera que el señor Eva Copa se aprendió del señor Arturo Murillo, pero no por ese lado vamos a tener miedo. Vemos, imagínense los patios estos, debía haber una limpieza del municipio, pero no está ningún mantenimiento. Vemos cómo están las puertas de la batería sanitaria de los profesores. Vemos todavía un charco de agua, donde aquí hay miles de estudiantes. Imagínense las puertas que no están en buen estado, y algunos baterías sanitarias también no tienen ni puerta. Podríamos ver, así está, y por ese lado es lo que nosotros no podemos, vemos las tasas rotas, imagínense, la tasa que está rota. Y eso estará bien para la señora Eva Copa, por ese lado nosotros queremos pedir a la señora Eva Copa, de que tampoco funciona acá para el orinario, que debía haber un grifo, no existe, ¿no? Entonces, son situaciones, hermana periodista, que nosotros vemos con mucha pena de que la señora Eva Copa ya no hable que es política. Y por tanto, vamos a verificar en todos los colegios que realmente están en malas condiciones, que, mira, acá mismo los dos lavamanos que no tienen grifo, ni un grifo existiera, ni el frente, ni este frente. Tres baterías sanitarias, no hay grifo en los estudiantes, ya en el mano porque no están instalados los grifos, ¿no? Eso podemos... ¿Y de dónde traen agua, por ejemplo, aquí? Traen, reciben, el portero recibe en el turil, en el turil recibe el agua, y de aquí el estudiante tiene que sacarse del balde para poder echar. ¿No hay agua, tampoco? Sí, hay poca agua, ¿no? Es lo que podemos informar nosotros. No me cabe esta situación ahora. ¿Ustedes cómo consideran el proceso legal que ha instaurado el municipio? Consideramos que es una terquedad que existe la señora Eva Copa y con eso nos quiere callar. Pero detrás de nosotros no solo somos el junta directorio. Tenemos miles de padres de familia y si el dirigente se callara, va a tener que venir, pues, miles de papás detrás de nosotros. Bueno, pues, si a todos nos quiere procesar la señora Eva Copa, que nos procese, pues, a todos los... Porque nosotros exigimos un verdadero para bienestar de nuestros hijos. Vemos que realmente existe una mala calidad. Todos los infraestructuras, mala atención por parte del municipio. Por eso hemos estado en las calles. No por locos, no por política. Pero no nos queda otro enfrentar a ese proceso, hermana. ¿Ustedes consideran que es político? Nosotros no consideramos que es político. Es una terquedad de la señora Eva Copa que no quiere atender a su pueblo y nos quiere callar los dirigentes con el proceso. No tenemos miedo a su proceso. Personalmente a mí me ha manillado el año 27 de agosto. Ahora listará otra manillada. Estamos dispuestos a ir hasta su manillamiento. No tengo miedo encima allá porque voy a seguir defendiendo, dando el pecho por mis hermanos queridos, a mis hermanos menores, digo, a mis estudiantes, a los estudiantes de la ciudad del alto, porque ellos son futuros de mi patria. Porque ellos son futuros profesionales que van a dirigir nuestro país. Y por eso hay que defender. Ellos van a ser médicos, ellos van a ser policías, porque nuestros estudiantes son futuros de este país. Por eso hay que defender. Tiene que haber una calidad educativa, ¿no? Entonces yo quiero verdaderamente que haya una mejor atención por parte del municipio. No olvides, señora Eva Copa, tú dices en campaña, Primero Educación, Salud, hoy te pido que cumplas, nada más. Ahora, ¿están dialogando los representantes de los padres de familia con el municipio? Porque el director de Educación ha señalado eso. Bueno, uno primero, la señora Eva Copa no quiere con mi persona, ¿por qué? Porque lo voy a preguntar, conozco la administración, ¿cuánto IDH, cuánto IDH, cuánto IDH, cuánto IDH, cuánto de presupuesto hay para la educación? No quiere. No, verdaderos dirigentes que tienen conocimiento, ¿cuánta plata hay? Quiere solamente algunos padres de familias por ahí sorprender. A ver, entonces nosotros creo que está convocando un poco, muy minimizado con la Iglesia Católica. Bueno, pues ojalá haya una respuesta favorable. No estoy aferrándome, también los padres de familias están decididos a sumarse, volver a movilizarse, pero también nos perjudicamos entre nosotros. Pero no está por demás, no quiere solucionar estos días, vamos a buscar asambleas en defensa de iniciativas y si hay que salir de vuelta a las movilizaciones, vamos a ser más contundentes. Ahora, el tema de la entrega de obras, hace días nada más, la alcaldesa ha entregado algunos ladrillos, material de construcción, ¿es necesario en las unidades? Es necesario, más que todo en distrito municipal número 7, 14, 8, en otros distritos laterales, es necesario los materiales, porque nos faltan olas, nos faltan baterías sanitarias, y yo creo que los papás siempre han tenido buena fe de construir, pero ella siempre entrega, pues, donde tiene gente aleado. Lindo sería, a todos los colegios voy a entregar a 2.000 ladrillos, lindo sería que en una inspección, bajo una inspección podíamos facilitar, inspección podíamos facilitar, pero no hay, hasta la fecha no hay, eso es lo que podemos comunicar, hermana periodista. Es decir, entregan ladrillos, material de construcción, y son los padres de familia quienes tienen que construir? ¿Perdón? O sea, son los padres de familia quienes tienen que construir, tras la entrega del material de construcción? Realmente la alcaldía no tiene, pues, buen equipo de mano de obrero, y por lo menos hoy quiere calmar con eso algunos colegios, ¿no? Pero para mí no sería por demás, hay papás también, que quieren hacer su depós, que quieren hacer su depós, quieren construir, porque la alcaldía ya se ha visto, pues, se ha aplazado la alcaldía ya, aún más de un año de gestión. Por lo menos el material puede paliar, por ejemplo, acá, le entregaran unos 40 cubos de arena corriente, unos 200 bols de cemento, los pisos, ¿no? Para que no haya tierra. Los papás pueden poner su parte, su granito de arena también. Pero al mirarnos de allá, criticarnos, procesarnos, no, 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 no está bien. Lo que ella debe pensar, mejorar todas las negativas de la ciudad del Alto. Ahora, en varias unidades educativas hemos visto esta situación, de que los grifos no existen prácticamente, y que la mayoría de los sanitarios no tienen instalada la instalación completa, es decir, la tasa y más su bombeador automático. Es que no hay, y los estudiantes tienen que, por ejemplo, echar con un balde, baldear con... ¿Esa es la situación? ¿Ha sido la situación acá? ¿Ha sido la situación acá? No ha sido así. La gestión del exalcalde de Arpatán era un poco mejor. Había un presupuesto con nombre de escuelas dignas. Se ha llegado a muchos lugares. Y lo posterior con la señora Soledad Chapetón ha continuado un poco. Aquí estaban un poco falencias que tenía. Pero ahora ha sido, pues, más peor con la señora Eva Copa. No sabemos el destino de nuestro... No sabemos el destino de nuestro presupuesto de emergencias. No sabemos dónde está esa plata. Más de dos millones se compraba material. Ahora no hay hermana periodista. Por eso exijo para estos grifos que deben funcionar. O mochilas, o estudiantes, no deben estar baldeando. Deben jalar. Porque son estos estudiantes que vienen a formar. Al baldear el agua, también se pierde un minuto. Salen del cuenco. Al baño, deben jalar. Y del baño, deben jalar. Y de inmediato. Pero al echar más pierden. Y pierden el tiempo que deben aprender en cada aula. ¿No? Eso es lo que vemos, hermana periodista. ¿El género también? Totalmente. Vemos aquí atrás un charco de agua, hermana periodista. Mirad. Y son apenosos en este colegio que es tan grande. En este colegio que es tan grande. Esta unidad educativa. Y así fue. Pero donde tiene gente aliado. La Eva Copa lleva bombo. Algunas liras. Algunos materiales. Pero aquí, donde no le favorecemos. O donde no le caemos. No trae nada, hermana periodista. Eso es lo que podemos denunciar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le decimos a don Carlos Laura. Presidente de EFE de Pacto. Precisamente. Hemos conversado con él. También viendo la condición de esta unidad educativa. ¿Qué unidad educativa es? Perdón. Esta unidad educativa. Venezuela B. Distrito Municipal Número 14 de la Ciudad del Alto. Muchísimas gracias. Venezuela B. Distrito Municipal 14 de la Ciudad del Alto. Y estas son las condiciones. Ustedes han podido apreciar. Unidad educativa que vamos. Pues tiene siempre algunas deficiencias. Y esperemos que las autoridades también puedan atender. Estas necesidades que tienen las unidades educativas. Por ejemplo, el tema de los grifos. Eso hemos visto. Y habitualmente hemos visto en algunas unidades educativas. Que es similar el panorama. Con estas imágenes nos despedimos. Muchísimas gracias.